Noticiero Ciudadanos Ecuador y Colombia estrechan relaciones bilaterales en el quinto gabinete binacional. Ecuador contará con la primera empresa de producción de autos eléctricos, gracias a Red Tech. Más de 94 productores de maíz se benefician con nuevo centro de acopio en Urdaneta. Y en lo internacional se abre una investigación al presidente Mauricio Macri por un arreglo de deuda con una empresa de su familia. Miércoles 15 de febrero del 2017, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadanos. Listos con la información más destacada hasta este momento. Quinto Gabinete Binacional Ecuador-Colombia Esta mañana inició el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, presidido por los mandatarios de las dos naciones. La agenda inició pasada a las 9 de la mañana con el arribo del presidente colombiano Juan Manuel Santos hasta Guayaquil. El mandatario visitante fue recibido por su homólogo ecuatoriano Rafael Correa Delgado y el canciller de la República Guillaume Long. Posterior a su llegada, el mandatario ecuatoriano junto al presidente Rafael Correa ofrecieron declaraciones a la prensa. Santos calificó a Ecuador como un gran socio para los desafíos futuros. Señaló que cuando hay buenas relaciones entre dos países, los beneficiados son los pueblos. Y cuando hay buenas relaciones entre dos países, entre dos gobiernos, entre dos presidentes, son los pueblos los que salen beneficiados. Cuando no hay relaciones, cuando hay conflictos, son los pueblos los que salen perjudicados. Por eso hemos venido aquí a ratificar nuestro compromiso con el Ecuador, con nuestros hermanos ecuatorianos. Tenemos visiones comunes, problemas comunes, desafíos comunes. Pero hemos encontrado en el presidente Correa, en su gobierno, un gran socio. Un gran socio para solucionar los problemas, para enfrentar los desafíos y para progresar. Los indicadores económicos y sociales de los dos países en estos últimos años han avanzado en forma muy importante. Muy importante, es algo que tenemos que resaltar y lo que hemos venido es a consolidar o a fortalecer las bases para poder seguir progresando. De manera que un pueblo, un saludo muy, muy afectuoso, cariñoso a todo el pueblo ecuatoriano. Decirles que los colombianos los apreciamos, los queremos, los admiramos. Y que nuestras relaciones para nosotros es de las prioridades más importantes de nuestra política internacional. Y a usted, presidente Correa, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha venido dando. El apoyo en el proceso de paz. Su generosidad, su visión, su compromiso con la paz de la región y la paz de Colombia. Es algo que nunca olvidaremos. Gracias, presidente Correa. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado destacó el protagonismo de Santos para conseguir la paz en Colombia. Asimismo, agradeció por el apoyo brindado por ese país durante el terremoto del año pasado. Querido Juan Manuel, bienvenido. Bienvenido a tu casa. Siempre es una alegría recibirte. Bienvenida a toda la delegación colombiana. Pero no es solo una alegría, es un gran honor recibir al Premio Nobel de la Paz Latinoamericano. Premio muy merecido por ser el artífice de la paz en su querida Colombia y en la región. La historia no es que sabrá recoger, ya recoge tu visión, tu esfuerzo, tu entrega. Y tú sabes que cuentas con nosotros. Hace algunos días se abrió formalmente la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, Ecuador. Ecuador es facilitador y garante de esta mesa de negociación. Ojalá tenga un éxito rotundo y se selle integralmente la paz en nuestra querida Colombia. Por el bien de los colombianos, por el bien de los ecuatorianos, por el bien de los latinoamericanos, por el bien del mundo entero. Cada guerra que se cierra, pues, es una buena noticia para la humanidad entera. Y la historia, insisto, ya recoge que el artífice de esa paz eres tú. Es un gran orgullo recibirte. También quisiera agradecer la inmensa ayuda, extraordinaria ayuda que nos dio Colombia cuando sufrimos esa tragedia terrible, el terremoto del 16 de abril de casi 8 en la escala Richter. Tú siempre estuviste preocupado, Juan Manuel, viniste personalmente. Nos mandaron muchos equipos humanos, materiales, para ayudarlos a superar los momentos más difíciles. Muchas gracias. Este es el quinto gabinete binacional. Una nueva forma de trabajar entre países hermanos por el bien de nuestros pueblos. Con Perú ya llevamos 10. Contigo empezamos en el 2012 en Tulcán. Luego tocó Ipiales. Luego Río Verde en Esmeraldas. Luego nuestra querida Cali, muy similar a mi natal Guayaquil. Y ahora pues te recibimos con los brazos abiertos en esta, que es mi ciudad donde nací, donde crecí, donde pasé mi juventud, donde está mi familia, mi querida Guayaquil. Ojalá que este gabinete, como los otros gabinetes, rindan frutos concretos. Es un método muy eficiente, muy eficaz para trabajar por nuestros pueblos. Hay claros avances, pero falta todavía mucho por hacer y ojalá esta jornada sea muy fructífera. Bienvenido nuevamente. El domingo son elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, en esta democracia vibrante que vive nuestro país. Estabilidad política, paz, progreso. Una de las promesas de campaña por ahí de ciertos candidatos es que va a vender el avioncito presidencial de 13 pasajeros. Así que nos prestarás el tuyo, que está bien bonito, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente y un saludo a Ecuador, Colombia y a toda América Latina. Luego los mandatarios mantuvieron una reunión bilateral para abordar temas comunes. Posteriormente inició el quinto gabinete binacional enfocado en los ejes temáticos de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, sociales y culturales, además de temas económicos y comerciales y el plan de integración fronterizo. Sin duda ha sido un verdadero acierto de nuestra política exterior esta clase de encuentros. Con estos gabinetes hemos inaugurado una nueva forma de hacer política pública, sobre todo a favor de las poblaciones que viven en zonas de frontera. Aunque siempre podemos mejorar, hemos probado que es una metodología eficaz y eficiente. Y la confianza crea beneficios tangibles para nuestras naciones y nuestros pueblos. Entre los gobiernos colombianos y ecuatorianos hay confianza y eso es bueno. Con la provisión de servicios de calidad en las zonas de frontera, nuestros gobiernos generan las condiciones para terminar con la pobreza, pero también por ejemplo con la xenofobia, un mal que debe ser eliminado si queremos construir una identidad sudamericana, como lo hemos acordado los jefes de Estado y de gobierno de UNASUR. En tiempos de políticas migratorias regresivas, reiteramos la postura humanista del Ecuador. Abogamos por el derecho a la libre movilidad humana consagrado en nuestra Constitución. Ecuador ha recibido con los brazos abiertos a nuestros hermanos colombianos, la mayoría expulsados por un conflicto armado que afortunadamente está llegando a su fin. Nuestra política para acoger refugiados está motivada por un espíritu de solidaridad. Hoy nos reunimos para verificar el avance de nuestros compromisos en todos los sectores del mecanismo binacional. Seguridad y defensa, infraestructura y colectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y el plan binacional de desarrollo fronterizo. Esperamos grandes resultados de la reunión de hoy. Muchas gracias y manos a la obra. Y quiero resaltar realmente cómo hemos manejado y hemos evolucionado en esta relación tan importante para Colombia y que creo que es igualmente importante para el Ecuador. Tenemos 600 kilómetros de frontera, somos países hermanos, tenemos una misma cultura, una misma idiosincrasia, una misma visión y por eso es tan importante colaborar en todos los frentes posibles. Y agradecimiento especial porque usted no sólo nos ha apoyado en nuestro proceso de paz con las FARC, sino que ahora nos está apoyando y también es anfitrión del proceso de paz con el ELN. Eso es motivo de agradecimiento y será motivo de agradecimiento perene porque esperamos que este proceso sea igualmente exitoso. Ojalá podamos terminarlo en un tiempo más corto, pero es igualmente importante tener paz con el ELN y ustedes también nos han venido apoyando en todo sentido, con amplísima generosidad, sin buscar nada diferente, ayudar. Y eso lo hemos sentido y muchas gracias por eso, Presidente Correa. A nombre mío y a nombre de los colombianos. Muchas gracias. Bueno, debemos destacar que en este preciso momento continúa la cita bilateral entre Ecuador y Colombia presidida por los mandatarios Juan Manuel Santos y Rafael Correa. En horas de la tarde tienen previsto la suscripción de la declaración presidencial de ambos mandatarios. Posterior a ello, la foto oficial y finalmente se despide de nuestro país el mandatario colombiano Juan Manuel Santos pasaba las 17 horas. Todo eso usted lo va a poder ver a través de la señal de Tele Ciudadana. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos les contaremos que Ecuador pronto contará con la primera fábrica de autos eléctricos. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional Procedimiento para la evaluación de proyectos comunicacionales Una vez finalizada la primera etapa del concurso público de frecuencias organizado por la Autoridad de Telecomunicaciones, Arcotel, en una segunda etapa el córdico me evalúa técnicamente los proyectos comunicacionales. Paso 1. Arcotel entrega hasta 5 expedientes de los concursantes mejor puntuados por cada frecuencia en la Secretaría General del Cordicom, donde se verifica la información y se ingresa al Sistema Integrado de Frecuencias, SIF. Paso 2. La documentación se remite a la coordinación técnica para análisis y elaboración del informe técnico conforme a los parámetros del Reglamento de Evaluación de Proyectos Comunicacionales. Paso 3. El informe técnico se remite a la coordinación de asesoría jurídica para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y elaborar el informe jurídico. Paso 4. El Pleno del Cordicom conoce y valida los informes técnico y jurídico. Elabora el informe vinculante determinando la asignación de los puntajes de libre caracterización e impacto social y de acción afirmativa únicamente para los medios comunitarios, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Esto requiere de un análisis riguroso de cada proyecto comunicacional, garantizando un tratamiento individualizado y promoviendo la verdadera democratización de la comunicación. Paso 5. Una vez que el Pleno del Cordicom emite el informe vinculante, genera la resolución final y notifica a los concursantes, los mismos que podrán solicitar una revisión de su resultado con la motivación correspondiente en el plazo de 3 días para su posterior envío a Arco Hotel con los resultados en orden de puntuación. Cumplimos con el mandato ciudadano de transparentar y democratizar la comunicación. Cordicom. La voz de tus derechos. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La belleza está en tu alegría. La belleza está en tu alegría. La belleza está en tu alegría. 13 horas con 17 minutos, continuamos informando. El presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo una entrevista en Machala. El primer mandatario abordó varios temas de interés nacional que se los mostramos enseguida. Inversión extranjera en Yachay Tech. La inversión más grande privada en la historia del país, pero además es la calidad de inversión. Son 3.000 millones de dólares que vienen a Yachay en 400 hectáreas, vamos a poner una mega fábrica. Pero no viene del sector petrolero, sector minero, sector extractivista. Eso es salario de la economía extractivista. Es un sector de alta tecnología. Me refiero a un consorcio que ha hecho Hewlett Packard, que es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, con Tesla de Japón, que es uno de los principales productores de carros eléctricos del mundo. Van a poner en Yachay una mega fábrica de carros eléctricos, motores, baterías, pero con nueva tecnología. Grafeno, que es un derivado del carbono, llano y litio. Una de las grandes limitaciones de los carros eléctricos es la autonomía. Con grafeno, pues hay una tecnología que se está desarrollando, se puede aumentar mucho más la autonomía con mejores baterías. Todo eso va a suceder en nuestro querido Ecuador, en Yachay. Panorama electoral. La gente se confunde, dice, Lenin tiene 42, 43, 44, pero bajó a 36. No, una cosa son votos totales y otra cosa son votos válidos. Se contabilizan los votos válidos. Entonces, ¿qué son los votos válidos? Los votos totales menos los nulos y blancos. Históricamente, un porcentaje bajo tal vez, calculemos el 10% el voto total y válido. Significa que, perdón, el voto nulo y blanco. Significa que el voto válido es 90%. 40%, el 90% es 36%, en otras palabras. Con un 36% del voto total, se alcanzaría ese 40% más para tener una sola vuelta. Porque ninguno de los opositores va a pasar de 30%. Ellos no saben, por eso usted habrá visto que su estrategia en los últimos días no es aumentar ellos, sino bajar al binomio oficialista para ver si obligan a una segunda vuelta. Pero en el caso de que hubiese una segunda vuelta, en todos los escenarios gana Lenin Moreno, con cualquiera que llegue a la segunda vuelta. Ofertas de campaña de la oposición. En ese debate presidencial, ¿qué nivel tan bajo? Había un candidato que ni siquiera sabía cuántos afiliados al día existían. Ofrecieron cosas que ya se están cumpliendo, que ya se están haciendo. Que los consulados en manos de los migrantes, eso ya está desde el inicio de nuestro gobierno. Muchos no saben ni lo que hablan. Y hay cosas realmente imposibles, o si son posibles, ¿a qué costo? Por ejemplo, impuestos. Lo que propone Sociedad Cristiano y Creo. Y su propuesta significaría bajar cerca de 3.700 millones de impuestos. ¿Cómo financia salud y educación? A no ser que vayan a privatizar todo, lo cual es inconstitucional. Pero no solo eso, ¿no? Esa propuesta de una tasa flat que la presentó la Cámara de Comercio de Quito. 15% para todos, en lugar de la tasa progresiva que tenemos, donde los pobres pagan cero y los más ricos pagan hasta 35%. Significa que 6.000 familias de las más ricas pagan 200 millones menos. Aproximadamente 33.000 dólares menos por familia. Y 600.000 familias de clase media, clase media baja, pagarían más de 500 millones. Es decir, unos más de 800 dólares por familia. El mundo al revés. Entonces eso es pura demagogia, más que demagogia, defender sus bolsillos. Caso Petroecuador. Para mal de los pecados de la oposición, al menos el caso Petroecuador ya está resuelto. Y el cabecilla no es miembro del gobierno, es un social cristiano. Esto han tratado de ocultar los medios, ¿no? Porque no fueron los políticamente correctos los cabecillas. Ya no hay lugar a dudas, están los miles, están las pruebas. Está fugado, trató de destruir sus computadoras. El cabecilla es Charlie Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja de Januzeli, que se infiltró en nuestro gobierno. Pero este Charlie Pareja fue el secretario privado de Férez Cordero. Fue el jefe de campaña de Neboz de 1996. Es el abogado de Odebrecht y abogado de los Isaías en Ecuador. Caso Odebrecht. Odebrecht, hay que ver quién es esa bendita lista, pero con cuentas, con contratos. Tampoco vamos a aceptar cualquier nombre alegremente. Entonces aquí también hay una serie de manipulaciones, suplicacias. Hay 12 países donde ha operado Odebrecht. Dicen que Colombia y Perú ya lograron la lista y Ecuador entonces está demorando esa lista. Y como que si dependiera del presidente, además depende de la fiscalía y la procuraduría. Entonces, primero Colombia y Perú no sé si tenga la lista. Si no habría decenas de detenidos. Segundo, República Dominicana, México, Argentina, Angola, Mozambique, todavía no tienen la lista. Entonces todavía están protegiendo a los corruptos. No. Se trata de llegar a acuerdos con Odebrecht. Diferente institucionalidad. En un lugar podría decir solamente la fiscalía, otro lugar la procuraduría. Nuestro coro tiene que hacer el contacto que ya se lo hizo en Washington con Odebrecht para dar un acuerdo y que den la lista de los implicados en este caso con la fiscalía. Pero tiene que aprobar la procuraduría. No es que todo se pueda ofrecer. Las constituciones son diferentes. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto, Perú y Colombia a otro. Entonces cosas muy diferentes. Pero dice que Colombia y Perú ya tienen la lista, lo cual no es cierto. Al menos no hay pruebas de eso. Y el resto, los otros 10 países, todos son corruptos entonces. Continuamos. Odebrecht invertirá 3 mil millones de dólares para la construcción de la primera empresa de producción de autos eléctricos en el país. La primera empresa de producción de autos eléctricos y baterías de grafeno se desarrollará en el Parque Industrial de la Ciudad del Conocimiento, en la provincia de Inbabura. Esto luego de la firma del acuerdo entre la empresa pública Yachay y la industria tecnológica privada Redtech, el cual consiste en la implementación de una fábrica de producción de autos eléctricos, baterías, motores y otros productos electrónicos relacionados con la movilidad sostenible. Para entender que en esta década el Ecuador se ha vuelto un referente en muchos países. Un ejemplo de una acción holística. Pero los desafíos continúan y no podemos detenernos del cambio. Solamente depende de cada ecuatoriano. La inversión alcanza los 3 mil millones de dólares, cifra que de acuerdo a René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es la más importante de la historia del país del sector privado. Lo que se está hablando en este momento, a diferencia de una de las inversiones más importantes que ha habido en el Ecuador, que realmente fue un tubo, literalmente, que fue la OCP. En este caso, estamos hablando de la inversión más importante de la historia del Ecuador, del sector privado. Hicieron un análisis en algunos países de la región y al final de cuentas tomaron la decisión de asentarse acá en Ecuador por las ventajas que se han dado en términos competitivos. El tema de tener energía más barata y energía limpia más barata, como bien señaló Justin, van acorde a los principios de la empresa, que es generar un medio ambiente sostenible. Uno de los objetivos centrales del gobierno nacional es posicionar al Ecuador como un destino altamente atractivo para la inversión extranjera directa de base tecnológica. Para ello, la ciudad del conocimiento, al ser una zona especial de desarrollo económico, dispone de 700 hectáreas en su parque industrial. Con proyectos como estos, superamos la economía extractivista de forma inteligente y soberana. En el primer año, VTEC estima una inversión de 25 millones de dólares, tan solo para estudios y la preparación de los primeros prototipos. La construcción de la planta durará alrededor de tres años y ocupará 400 hectáreas del parque industrial. Además, generará alrededor de 5 mil empleos directos y 12 mil indirectos en su producción máxima, que será el quinto año. El proyecto también incluye la creación de una red de proveedores ecuatorianos a nivel nacional, que abastecerá las necesidades de producción de la mega fábrica y generará el apoyo directo para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias del país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Agricultores de Ordaneta recibieron un centro de acopio de maíz, el cual beneficiará a 94 productores de manera directa y a más de 470 de forma indirecta. Con el objetivo de potenciar la producción de pequeños y medianos agricultores maiceros de la provincia de Los Ríos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, entregó un centro de acopio de maíz a los agricultores de la Asociación de Campesinos de Desarrollo Integral Pijullo del Cantón Ordaneta. Los centros de acopio de maíz tienen el propósito de mejorar la cadena de comercialización, cumpliendo la función de reunir la producción de los pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad, de manera que se conviertan en proveedores directos de los principales consumidores del rubro a escala nacional. ¿Cuántas veces ustedes, los compañeros productores, se lamentan los precios que reciben por sus productos? Todo el esfuerzo que se realiza a veces es un esfuerzo que sirve muy poco. Los insumos suben de precio y no nos pagan los precios oficiales por el maíz, por el arroz, por el plátano. Por toda la producción nuestra. Y la única manera, compañeros, de hacer frente a eso no es con un intendente de policía en cada esquina. Es transfiriéndoles a los compañeros productores capacidad de intervención y de control en el mercado. Esa es la clave. Este centro, cuyo monto de inversión es de 350 mil dólares, tiene capacidad para 800 quintales diarios aproximadamente. Beneficiará a 94 productores de manera directa y a más de 470 agricultores de forma indirecta. La construcción del centro de acopio nos va a ayudar a tanto a nuestra asociación como a las comunidades vecinas, a lo que es la compra del maíz y de esa manera ayudar con un mejor precio a todos los agricultores. Tenemos con una prelimpiadora, tenemos una secadora vertical que son las modernas, ya no son las de pastel. Se elimina la mano de obra, o sea, dos personas suficientes para trabajar, o sea, eso abarata el costo de secado. Tenemos una báscula trailera de 18 metros, una bazooka, tenemos el equipo de laboratorio, o sea, todo lo necesario para que funcione el centro de acopio. De esta manera, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, apoya el desarrollo económico y productivo de los pequeños y medianos agricultores del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Un momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, investigan al presidente argentino. Al volver, enterése por qué. Inicio de espacio promocional. Saludos, amigos. Desde que el dinero es capaz de comprarlo todo, hasta la conciencia humana, la corrupción está desolando y destruyendo el pudor y la vergüenza en todas las latitudes de la tierra, sin otro objetivo que no sea el enriquecimiento ilícito. Nuestro Ecuador no podría ser la excepción si hasta en el Vaticano se descubren actos de corrupción. Ya podemos imaginarnos lo que puede suceder entre los simples mortales. Parece mentira, pero los que más tienen son los que más cometen actos de corrupción. Lo más grave es que la gente tiene miedo y falta de voluntad para denunciar a quienes están cometiendo actos delictivos. En más de una ocasión, las víctimas terminan siendo aquellos que quieren contribuir a defender la moral pública. Lo de Petroecuador y las andanzas de Odebrecht no son ni serán los únicos casos en que la corrupción destruya la conciencia humana. Aunque no sea verdad, se dice que toda persona tiene un precio para venderse, que los más poderosos son los más corruptos y los que más tienen son los que más quieren. Solo la conciencia y el valor de la dignidad son los ingredientes que le permiten al ser humano terminar sus días con las manos limpias. Así es como piensa sobre este tema el amigo de ustedes, Cachito Veras. De vuelta con ustedes y revisamos información del mundo. Un fiscal argentino pidió abrir una investigación al presidente Macri debido a un arreglo de una deuda de la empresa de su familia. El gobierno argentino pidió el martes a la justicia investigar urgentemente la condonación de la deuda a favor de la empresa familiar del presidente Mauricio Macri. Pero insistió en que el mandatario no enfrenta un conflicto de interés. Es un tema técnico de carácter judicial y que el Estado, como muchos otros temas, interviene a través de sus áreas competentes, que son las áreas de jurídicos de los ministerios. Es importante entender que como titular del Poder Ejecutivo Nacional, él está a cargo de todo lo que tiene que ver con las áreas de gobierno, pero no implica que todas las acciones del Estado Nacional pasen por decisión del presidente. Un fiscal pidió el martes investigar al presidente por presunto perjuicio al Estado en arreglo de la deuda del correo argentino, que los Macri tuvieron en concesión entre 1997 y 2003, cuando volvió a ser administrado por el gobierno. Una fiscal de la Cámara Comercial denunció el acuerdo que establece que el grupo Macri pagaría la deuda de casi 300 millones de dólares en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, y que el monto no se actualizaría pese a que la inflación actual desde entonces fue de 700%. Según una encuesta de la consultora Analogías, un 62% de los argentinos considera que el acuerdo entre el gobierno y la empresa de los Macri constituye un acto de corrupción. Parte de las 200.000 personas evacuadas en California por el peligro del desbordamiento de una represa retornaron a sus hogares. Las autoridades levantaron la orden de evacuación de un área de California tras controlar los riesgos por el daño a una represa. Cerca de 20.000 personas evacuadas pueden volver a sus hogares desde el martes, después que el embalse de la represa de Oroville se desbordara por las lluvias y los aliviaderos quedaron comprometidos. Cuando se ordenó la evacuación, se les dijo a los residentes que la represa podía colapsar en una hora. Nuestra casa está muy cerca del río Feder, así que nos pidieron que nos moviéramos a un lugar más alto porque tal vez el agua podría bajar y es mucha agua y muchas cosas muy, muy malas podrían pasar. Así que venimos a un albergue porque no tenemos dónde más ir. Mucha de esa gente, muchas de esas familias son de bajos recursos, no tienen la posibilidad de tal vez pagar un hotel o algo, así que se les proveyó el espacio. Sabemos que pueden arreglarlo, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar arreglarlo. Esa es la pregunta ahora. Las autoridades siguen reduciendo el nivel del lago Oroville a la espera de nuevas lluvias el jueves. Finalizamos, gracias por su sintonía. Actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho.